Hola, bienvenido a esta meditación de 5 minutos. Estírate. Cierra tus ojos. Relájate. Respira lento y tranquilo. Pon atención a tu respiración un momento. Todo aquello que nos produce estrés es pasajero. No es importante. No eres tú. Tú eres amor. Conciencia. Energía. Divinidad. Esto es real. Acéptalo. Respira. Respira. Siente cada momento del presente. Te haces consciente de ti. Tu respiración. Tu pensamiento presente. Siente todo el contorno de tu cuerpo. Los límites de tu cuerpo. Donde termina tu sentido del tacto y comienza el espacio. Relájate. 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 Respira. Solo es este momento. Ahora. 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 . füh. Especío. Amigo. 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 Amigos. Presta atención a la música. Imagínala en el espacio que te rodea Con colores danzantes Armónicos Tranquilo Todo está muy bien Todo está bien Este mundo y todos sus desafíos Son solo retos para tu alma Súperalos Ama Sonríe Disfruta No tengas miedo Todo Estará bien